hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper 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 bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba a su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos son nuevas por aquí pues los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión les traigo un pequeño unboxing que corresponde a la campaña número 10 de arabella así luce la portada del folleto del cual estuve encargando algunas cositas es súper pequeño este vídeo así que no se van a desesperar hasta que termine y pues voy a comenzar abriendo la caja que pues ya saben que traen bastante pegamento la cajita es súper pequeña la verdad desde que sólo fueron un par de cosas las que estuve pidiendo en su mayoría mías y uno que otro en carguito pero este ya por ahí les había comentado que era lo que yo me iba a pedir en esta campaña miren viene lo que es la hoja de surtido y por dentro pues así luce lo primero que les muestro pues ese es el monedero corazón que me parece que es el que me quedaron a deber la campaña anterior si recuerdan y pues ya lo estaremos abriendo y checando a ver qué tal y también esta mascarilla que es de la línea masadi que es de cereza esta ya se las había compartido que no sabía cuál me iba a pedir si la de aguacate la de naranja o ésta pero por los beneficios que traía cada una siento que me hacía más falta esta de masadi y también este colorante que es para ropa es un colorante textil y nos dice revive el color de tu ropa es un tono negro elegante ahí está y también vienen los folletos para trabajar ya en lo que es la campaña 12 ya que en este momento pues estaría yendo la campaña número 11 son dos folletos y también el cepillo este cepillo que es el woodlocking ovalado flamingo pero me llegaron creo que cositas ahí no es mi nota está la que tengo aquí a la mano y miren si me llegaron cosas agotadas ahí está este cepillo súper bonito también el primer facial matificante de la línea mil beauty y las mascarillas exfoliantes faciales de café que venían en promoción que al comprar uno pues el otro te sale más económico por aquí les voy a estar dejando los precios y si no déjenme checar por aquí en la en el catálogo que les decía que venían los productos porque no me llegó la máscara para pestañas de rebeca mendiola ni tampoco me llegaron unos cepillos mira aquí está lo de la promoción del exfoliante que no te salen 50 y el segundo por 20 y también este jueguito de joyería de fantasía que es un dije a mí es guardapelo este ya me lo estuvieron pidiendo anteriormente y la misma chica que me lo pidió me lo volvió a pedir para su hija y no es de g9 el cinturón también me lo pidieron y creo que llegó agotado voy a ver si encuentro lo que es el coordinado de joyería y pues miren aquí están lo que son las mascarillas y ahí tenían un costo de 20 pesos después este es el coordinado es elige de corazón tiene un baño dorado y tuvo un costo de 90 pesos y por esta parte de aquí miren les muestro lo que es este cepillo que es el que me llegó y estos dos fueron los que me faltaron tenían un costo de 40 pesos cada uno y aquí vienen vienen este marcados con la leyenda de agotados también lo que viene siendo pues el colorante el cinturón y la máscara de pestañas entonces pues me faltaron varias cosas ahorita viene también la revista de atractivas oportunidades ya se las estaré compartiendo trae buenas cosas como por ejemplo miren los esmaltes de la línea sport que vienen en 11 pesos cada uno de estos si no me equivoco ya les tengo videito de reseña aquí en el canal por si gustan ir y checarlos y también viene el programa invitada así que pues esto sería todo hermosura les dije que era un vídeo bastante corto y pues a ver si me llegan para la siguiente campaña los productos que estuve pidiendo y que me faltaron en esta ocasión sino pues ya los estaré solicitando si vuelven a salir en esas campañas y pues recuerden les voy a mostrar este este en otro próximo vídeo así este monedito así que nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye y y y y y